Hola chicos, lo primero de todo quiero dar muchas gracias a Isabel, a Gloria, a Lojita, al padre Domingo, al otro párroco que tenéis, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, por haberme invitado a hablar con vosotros. Bueno, me ha hecho muchísima ilusión todos los vídeos que me habéis grabado, estaba aquí apuntando vuestras preguntas y uno por uno quiero contestaros. Bueno, me pregunta Ayala, ¿cómo te llamas? Bueno, pues me llamo Esther Palma, ella no me lo ha preguntado pero quiero deciros que soy de Granada, allí es donde viven mis padres. Soy la pequeña de cuatro hermanos, el mayor es mi hermano Antonio que vive en Vigo, la segunda es mi hermana Ana y aquí, atención, sorpresa, porque mi hermana Ana también es misionera de la misma comunidad que yo, ella está en Filipinas, la tercera es mi hermana Inma también que está casada y vive en Madrid y yo soy la cuarta, así que soy la cuarta de cuatro hermanos. O sea, Ayala, esto no te lo esperabas. Y Daniel y Pablo preguntan la misma pregunta, ¿cuánto tiempo llevas de misionera? Bueno, pues de misionera llevo bastante tiempo, yo entré en misionera muy jovencita cuando tenía 21 años y ahora tengo 43, así que si no he echado mal la cuenta creo que son, a ver, a ver, 22, si no me equivoco, llevo de misionera. Y de esos 22, 12 llevo aquí en Corea, otros países donde he estado es Japón, estuve un año, también he estado en Argentina, tres años y luego he estado pues en la formación en España, preparándome para poder ser misionera y también en misión en España. Me pregunta Nagore, ¿cómo has llegado hasta allá? ¿Cómo has llegado hasta Corea? Pues bueno, os cuento que mi sueño siempre, de siempre, incluso de antes de ser misionera cuando yo estudiaba para ser traductora, mi sueño era trabajar para los derechos humanos y para los niños de Corea del Norte. ¿Sabéis qué Corea del Norte? Es un país en el que ahora mismo pues no hay una democracia y bueno, pues es un país que por distintas circunstancias los niños pues no pueden, no pueden, no tienen libertad religiosa, no pueden conocer a Jesús. También sabemos que es un país en el que en algunas zonas hay bastante pobreza material, así que bueno, yo desde siempre quería ir a Corea del Norte. Entonces bueno, luego os voy a contar porque soy misionera, pero ese deseo de querer ayudar a los niños en Corea del Norte, también en Corea del Sur, es una de las razones principales por las que estoy aquí. Bueno, y pregunta Junit, no sé si es Junit o Judith, pregunta que ¿cuánto vale el billete de avión para aquí para Corea? Bueno, pues como siempre hay muchos precios, ¿no? Depende qué compañía uses, si haces un vuelo directo, si haces una escala. Nosotros como no tenemos mucho dinero siempre hacemos una escala o dos escalas, o sea dos paradas y así es más barato, ¿no? La última vez que yo he venido he hecho este viaje a Madrid, Moscú, Seúl, ¿no? Y más o menos pues unos 1.100 euros, más o menos, ida y vuelta, ¿no? Vale, ese es el precio que cuesta el billete. Por si me queréis venir a ver ya sabéis que tenéis que ahorrar 1.100, 1.200 euros, ¿no? ¿Qué más? Me pregunta Ceila, ¿cómo estás? Bueno, pues estoy muy bien, estoy contenta de estar aquí en Corea. Ya llevo 12 años, entonces ya estoy más o menos situada en este lugar y estoy contenta de estar aquí. Estoy muy contenta de poder hablar con vosotros. Celia me pregunta, ¿echas de menos a tus papás y tu casa? Claro, por supuesto, ¿no? Los misioneros, aunque vivimos mucho tiempo lejos de nuestro país, ¿no? Por supuesto que echamos de menos a nuestra familia y nuestra casa, ¿no? Intento pues llamarles, tener contacto con ellos, ¿no? Y cada dos años pues tenemos vacaciones, un tiempo para estar con nuestra familia. Yo hace poco tuve la oportunidad de estar en España también porque tenía una reunión y he estado con ellos. Pero sí, por supuesto que se echa de menos. Pero esto es una de las cosas más importantes del misionero, ¿no? Que Jesús te pregunta, ¿no? Si amas la misión y amas a Jesús y amas a los hermanos, a los pobres, más que a tus padres, ¿no? Dice, quien no lo deja todo por mí no es digno del reino de los cielos, ¿no? Y esta es una pregunta que al misionero le toca muy fuerte, ¿no? Porque estar aquí en Corea significa estar muy lejos de mi familia, ¿no? De mis amigos, ¿no? Y bueno, es una opción que yo he hecho por Jesús, porque le quiero, porque le quiero dar a conocer, ¿no? Pero sí, sí que se echa de menos, ¿no? ¿Qué más? Íñigo. Íñigo dice, ¿cómo vives? Pues bueno, aquí ya ves, este es mi cuarto. Vivo en una casa con otras misioneras. Somos cinco en la comunidad. Una misionera coreana, una misionera belga, una misionera polaca, una misionera española y yo. O sea, somos cinco, vivimos en comunidad, trabajamos juntas en la misión. Pues por la mañana tenemos un buen rato de oración. Después preparamos un poco las actividades misioneras, comemos juntas. Y por las tardes cada una tiene distintas actividades misioneras. Pues o bien con los jóvenes en la universidad, grupos que tenemos de oración o de contagio del evangelio. Yo también estoy dando clases en el seminario, los chicos que se preparan para ser curas. Los fines de semana pues tenemos grupos con jóvenes, tenemos retiros, convivencias, campamentos, ¿no? Es un poco parecida a la vida de vuestra catequista Isabel o Gloria o Lojita. Pero digamos full time, o sea, todo el tiempo, ¿no? Te dedicas a dar a conocer a Jesús, a estar cerca de la gente, ¿no? Así es nuestra vida, ¿no? Alejandra, ¿es difícil enseñar de Jesús? Bueno, pues a ver, ¿qué te puedo contar? Claro que es difícil, ¿no? Sobre todo en un país como Corea, ¿no? Para empezar, que se habla un idioma diferente. Se habla el coreano. Al principio del vídeo os he dicho... A ver, repetirlo. ¿Puedes seguir conmigo? Añon Haseo. Este es el saludo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Pues lo primero para un misionero es aprender coreano, ¿no? Aprender el idioma, ¿no? También hay que aprender su cultura, ¿no? Aprender la manera de relacionarse que tienen, ¿no? Y bueno, yo creo que enseñar a Jesús, sobre todo, es importante hacerlo con alegría. Es importante que a ti signifique algo Jesús. Que tú quieras ser su amigo, que Jesús signifique algo en tu vida. Y que todo lo que nos enseña el Evangelio, ¿no? El amor a los enemigos, ¿no? Sembrar, sembrar, no sé, el amor a los pobres. Que todo eso para mí sea importante. Y si la gente ve que para mí es importante Jesús, ¿no? Dios Padre, que todo lo ha creado, la creación, todo lo ha hecho para mí. Que yo estoy agradecida por lo que tengo. Si la gente ve que eso es importante para mí, es más fácil enseñarlo, ¿no? Cuando para ti es importante, ¿no? Pero sí, claro, claro que es difícil enseñarlo, ¿no? Pregunta, ¿por qué eres misionera? Pregunta Llorena. Pues bueno, yo estudiaba en la universidad, cuando tenía 18, 19 años, estudiaba para ser traductora, ¿no? Quería traducir de un idioma a otro. Quería ayudar, sobre todo, entre los países que hay conflicto, pues a mediar, ¿no? Yo pensaba que las personas no se entendían porque no hablaban el idioma. Entonces yo pensé, bueno, pues si yo hablo muchos idiomas y soy intérprete y traduzco, las personas se podrán entender unas a otras, ¿no? Y así habrá paz en el mundo. Yo, este era mi planteamiento muy sencillo. Sin embargo, poco a poco, cuando fui creciendo, ¿no? Me fui dando cuenta que aunque tú hables muchos idiomas y aunque seas un buen traductor, si en el mundo no hay paz y si en el mundo no nos entendemos, no es por falta de traductores, sino porque muchas veces falta en el corazón de las personas el amor. Y es muy fuerte el egoísmo, es muy fuerte la maldad, es muy fuerte querer ser mejor, querer ser el primero y que lo que hace falta en el mundo es tener a Jesús en el corazón, ¿no? El amor, la esperanza, la paciencia, la humildad, que eso es lo que construye la paz, de verdad, ¿no? Cuando yo no me preocupo de tener más dinero, cuando yo no me preocupo de pisar a los demás, cuando yo me preocupo de servir, cuando yo me preocupo de ayudar, ahí es cuando surge la paz, ¿no? Entonces me di cuenta de que ese sueño que yo tenía de ser traductora en realidad, aunque fuera traductora, iba a ayudar mucho más a crear la paz y hacer un mundo mejor si era misionera. Y de hecho conocí a misioneros y su vida me atrajo muchísimo, ¿no? Porque veía personas felices, personas que estaban haciendo algo por el mundo y ayudando también a los niños o a los jóvenes. Entonces poco a poco yo fui sintiendo que Jesús, también en los grupos de jóvenes que yo estaba, me hacía una llamada, ¿no? Ven y sígueme, ¿no? Quiero que estés cerca de mí, quiero que me lleves a los demás, ¿no? Y poco a poco pues fui discerniendo esa llamada, ¿no? Pues con unas misioneras, con unas personas que me acompañaban, ¿no? Muy importante, ¿no? Los catequistas, las personas que te van acompañando en la vida, que te van guiando, los sacerdotes, las religiosas. Y poco a poco pues descubrí que esta era mi llamada, ¿no? Y que a esto le quería dedicar toda mi vida, ¿no? No solo como una profesión, sino de verdad toda mi vida, ¿no? Entonces yo no me he casado, estoy consagrada a Dios, toda mi vida es para Jesús y soy misionera por eso, ¿no? Y Leire y Vega hacen una pregunta parecida. ¿Cuántos niños has podido enseñarles de Jesús? ¿O cuántos niños no creen en Jesús? Pues bueno, aquí en Corea, por deciros cifras, ¿no? La religión mayoritaria es el budismo, que vendría a ser un 30%, o sea, de 10 niños, 3 son budistas. Y luego, católicos hay un 10%, o sea, de cada 10 niños, un niño es católico. También hay de 10% uno que es protestante, protestantismo. Entonces tendríamos en 10 niños, 3 son budistas, 1 es protestante, 1 es católico. ¿Y qué pasa con los otros 5, no? 3 budistas, 1 protestante, 1 católico. ¿Qué pasa con los otros 5? No tienen religión. Entonces hay muchos niños que no tienen religión, ¿no? Hay muchas personas que no tienen religión, no conocen a Jesús, ¿no? Entonces para mí es una alegría conocer a Jesús, ¿no? Saber por qué estoy en este mundo, que Dios me ama, que soy su hija, que los demás hombres de la Tierra son mis hermanos, imaginaros, ¿no? Qué bonito, qué alegría, ¿no? Y yo quise dedicar toda mi vida para anunciar esto, ¿no? Entonces, ¿cuántos niños no conocen a Jesús? Muchos. ¿A cuántos les has podido anunciar a Jesús? Pues no los he contado, pero también muchos, ¿no? Niños, jóvenes, familias, ¿no? Imagínate, llevo 23 años, todos los días, ¿no? No solo los fines de semana, todos los días. Pues muchos, ¿no? Y algún día, pues... Y así tengo tiempo, os grabo otro vídeo y os cuento una historia en concreto, ¿no? De un niño que se llamaba Alejandro, de Argentina, que era un niño que tenía muchos problemas porque su papá era alcohólico, bebía mucho alcohol, estaba totalmente destrozado, ¿no? Y su mamá tenía una enfermedad, estaba enfermo. Entonces, Alejandro estaba preparando como vosotros para la comunión. Yo era su catequista allí en Argentina. Y yo me di cuenta que este niño era, en realidad, el que estaba llevando adelante a la familia. Imaginaros, ¿no? Vosotros, vuestra familia la lleva adelante vuestro papá, vuestra mamá. Y vosotros, pues en la casa, pues ayudáis, pero muy poquito, ¿no? Casi todo lo hacen los mayores, ¿no? Pues este niño tenía que hacer la comida para sus hermanos pequeños. Tenía que cuidar a su madre que estaba enferma, ¿no? Nos contó que su papá estaba enfermo de alcohol. Entonces lo tuvimos que ayudar a llevarlo a un centro para que pudiera dejar de beber, ¿no? Y pudiera ocuparse de su familia. Y con esta historia de Alejandro, pues tengo muchas más. Y Alejandro, precisamente, la catequesis de comunión le ayudó mucho. Y Jesús le dio mucha fuerza para él poder amar a su madre, para poder ayudar a su padre, para poder ayudar a sus hermanitos, ¿no? Y sacar adelante también sus estudios. Era un niño muy responsable, era un niño que quería, de verdad, ayudar, ¿no? Entonces, creo que os podíais identificar con Alejandro, ¿no? Cómo Jesús te da fuerza para tú poder amar, para tú poder, no sé, dentro de lo que tú eres, pues ser lo mejor de lo que tú eres, ¿no? Con alegría, con compasión, ¿no? Como sois vosotros. Pero cuando notas que Jesús por dentro, pues te dice, venga, ahora puedes poner alegría, ahora puedes ayudar, ahora puedes ceder, ¿no? Si tu hermano te pide este juguete, pues déjaselo, ¿no? Y notas que Jesús está vivo en tu corazón, ¿no? Pues esta es una historia de Alejandro, ¿no? Que ahora me he acordado y como él, muchos niños, ¿no? Que he visto que Jesús en su corazón era muy importante, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna vez has dejado de rezar? O sea, Amaya, Aroa, Francisco... Tenían preguntas parecidas. ¿Alguna vez has dejado de rezar? ¿Tienes mucha fe? ¿Crees mucho en Jesús? Pues bueno, yo aunque soy misionera, sí que es verdad que a veces mi fe... En general, tengo bastante fe, creo en Jesús, rezo todos los días, le pido ayuda... Pero es verdad que a veces, pues también tienes épocas de más bajón, ¿no? Y ahí sí que en mi oración le digo, Jesús, dame más fe, dame fuerza, ¿no? Sobre todo cuando veo que las personas sufren, ¿no? Cuando veo que las personas lo pasan mal, o que otras personas tienen dificultades... Pues yo también en la oración, ¿no? Pues a veces lloro, ¿no? O le pido a Jesús, pues ayuda a esta persona. Ahora conocemos un amigo nuestro que se llama Rafael, que tiene cáncer, ¿no? Pues también yo, como que mi fe... Se tiembla a veces, ¿no? O se pone en duda y... Pues tengo que rezar más en esos momentos para ser más fuerte, ¿no? Y también me ayuda mucho en la comunidad. Las otras misioneras, pues rezar juntas, ¿no? Pedir por esa persona, ¿no? Pero sí, estas tres preguntas me parecieron muy buenas, ¿no? De Amaya, Aroa, Francisco... ¿Has dejado de rezar alguna vez? Bueno, yo os sugiero eso, que cuando... Alguna vez que tengáis alguna dificultad o queráis dejar de rezar... En lugar de dejar de rezar, tenéis que rezar más, ¿no? Tienes que pedir a Dios más fuerza, ¿no? O si pierdes la fe, ¿no? Pues pedirle a Dios que os ayude. O pedirle ayuda a algún amigo, a alguna catequista, a alguien para que os ayude, ¿no? Y a mí me ha ayudado mucho también, cuando he tenido dificultades... Pedir ayuda en la comunidad, a otra misionera, a otra persona, a alguna amiga... En la fe, que me ha dicho, venga, ánimo, Esther, adelante, ¿no? Me ha escrito una carta que me ha ayudado, ¿no? Entonces es importante que sepáis pedir ayuda en la fe, cuando tenéis... Que notáis que algo no entendéis, o que tenéis dudas, ¿no? ¿Qué más? Dice Carmen... ¿Le hablas a los amigos de Jesús? Pues fíjate que esta pregunta me parece interesante, porque a veces... Yo soy misionera y hablo a Jesús aquí, a las personas... Pero a veces, a mi familia, o a mis amigos, la gente de España, me cuesta hablarles de Jesús. Y creo que la misión en casa, con papá y mamá, con los amigos, con la gente cercana, es muy importante. Os animo a que habléis de Jesús a vuestros amigos. O a veces, no consiste tanto en hablar. Por ejemplo, fíjate que es sencillo, si cuando vais al comedor, en el colegio... Antes de comer, os antiguáis y decís, gracias Jesús por esta comida. Y al terminar de comer, decís, gracias Jesús. Rezar, delante de otras personas, es muy importante, porque ellos ven que Jesús es importante para vosotros. O por ejemplo, el lunes, cuando todo el mundo está contando lo que ha hecho el fin de semana... Contar, pues yo el domingo estuve en misa, o yo he tenido catequesis, ¿no? Y eso es muy importante, no simplemente estar hablando de Jesús todo el rato... Pero contar cómo vivís la fe, o bueno, ahora me estoy preparando para la comunión. O mira, he visto el vídeo de una misionera de Corea, me ha gustado mucho. Es verdad que es difícil, pero os animo a que lo hagáis. Yo, me gusta así a veces grabar estos vídeos, o bueno, a veces he salido en la radio, ¿no? Como Isabel me conoció por la radio, o también escribo en algunas revistas, ¿no? Todo lo que hago es para que la fe también pueda llegar, ¿no? A mi familia o a mis amigos que están en España, porque mi misión es aquí en Corea, ¿no? Bueno, pues hasta aquí, ¿no? He durado 17 minutos, espero que no os sea aburrido. Estoy muy contenta de haberos conocido. Os queda un año de prepararos para la comunión. Fuerza, ánimo, que lo vais a hacer muy bien. Seguro que va a ser un momento muy bonito, que Jesús va a venir a vuestro corazón. Muy pobre, ¿no? En la Eucaristía, cuando acogemos a Jesús, viene muy pobre, ¿no? Jesús es un Dios que es todopoderoso, pero a la vez se hace muy delicado, muy tierno, muy pequeño, ¿no? Para que no tengamos miedo, para que le acojamos en nuestro corazón. Y para que seamos así también con los otros. Personas muy tiernas, muy dulces, ¿no? Muy delicadas, ¿no? Que no entremos en la vida de las personas con fuerza, sino de una manera muy suave, con mucho amor, ¿no? Bueno, pues os mando un beso a todos y cada uno. También al Padre Domingo y al otro sacerdote, a las tres catequistas. Y bueno, a todos vosotros, chao. Espero que algún día nos conozcamos. Adiós.